Dicen que Nacho Vidal es el Michael Jordan del porno. Hoy en estrellasdelporno.com, el chicho sibilio del porno español, Julio Rocco. ¿Qué tal? Voy a bajar un poco el nivel. No, no, vuélvetelas a poner. No, no, es que bajo el nivel porque... ¿Sabes a quién me ha recordado? ¿A quién? ¿Tú te acuerdas de George Michael en el videoclip de Faith? Me gusta mucho George Michael. Pero sabes que es gay, ¿no? Sí, por eso me gusta. Dime, caballero, ¿qué tal? ¿Tú eres el del AP, hermano? Sí, señor. ¿Cómo era la frase? Fuck me harder in the night. Vale, vale. Pero dejemos de hablar de mí. Es que hemos venido a hablar de usted. Oye, antes de hablar del proyecto que nos reúne hoy aquí, que es el Follamático, supongo que habrá mucha gente que no conoce la trayectoria de Julio Rocco. Repasamos un poquito los ítems que te llevan, iba a decir nos llevan, pero no, que yo contigo no he trabajado ni quiero. Que te llevan a ser julioroco.com. Bueno, eh... O sea, ¿cuántos años llevas en el programa? Primero, dos cosas. Y has dicho ítems. Ítems. Segundo, has dicho que no quieres trabajar conmigo cuando ya lo has hecho. Es verdad. Pero no desvelemos aún, no hagas un nextcoming. Pero no... Vale, vale, vale. O sea, ¿cómo llega Julio Rocco al porno? Bueno, comenzó hace... He perdido la cuenta, no sé si son 16 años, más o menos, 16 años ya. 16, 17, no lo sé. Bueno, por ahí. Y yo le dije, de mano de José María Ponce, que fue prácticamente el que me animó a decir tú puedes hacer porno, porque hasta ese momento el porno era como algo inalcanzable, ¿no? Decía, hostia, yo me gustaría hacer esto, no sé qué, pero no lo ves posible. Y José María Ponce, me acuerdo, en un bar, que hablé con él en plan, José María, por favor. Y él me pegó una comida de olla, me acuerdo, que todavía se lo recuerdo, y se ríe, ¿no? Y gracias a él yo estoy ahora donde estoy. Pero tiene gracia porque supongo que cualquier persona que le preguntes, tú quieres dedicarte al mundo del porno, te dirá que sí como actor o como actriz, gente que quiera ser... Hay mucha gente que acaba siendo director de porno, pero gente que quiera ser director de porno, o sea, ¿tú lo tenías claro? Sí. Nunca, nunca me ha llamado la atención ser actor, jamás. Quizás por todo lo contrario, hay gente que se mete a actor porque le gusta mucho el sexo, yo soy todo lo contrario. Me gusta tanto el sexo que el follar no quiero que sea un trabajo para mí. Yo prefiero estar detrás de la cámara e imaginarme mis perversiones, llevarlas a cabo como director, incluso como fotógrafo o lo que sea, pero no como actor. Podríamos decir que tú pones en tus escenas o en tus películas lo que a ti te pone o lo que a ti te gustaría realizar, se lo haces hacer a otros. Sí, sí, naturalmente. Y yo soy una persona que también tiene mucho sentido el humor, o sea, muchísimo. Es más, no me gusta la gente que no tiene sentido el humor, no lo soporto. Y el follamático parte de ahí, o sea, parte, luego te contaré la historia como nace el follamático, pero es una mezcla entre perversiones que tengo, perversiones... El follamático entra mucho el cachondeo porque meterse un melón por el coño naturalmente no le entra a nadie, ¿no? No. Pero entra dentro del sentido del humor que tengo yo, que es un poco sinsentido, un poco absurdo y de la coña. No nos vayamos de tema, que si no nos perdemos. Nos hemos quedado con Ponce en un bar. Estos 16 años, entre medio, ¿qué ha pasado? Pasó de todo. Pasó Ponce, pasó luego Pierre Goodman, que fue el que prácticamente... Es como, en aquella época, era como empezar, como si alguien está estudiando para audiovisuales y lo llama Steven Spielberg, ¿no? Es decir, vente conmigo, es decir, ¿qué dices, tío? Y con Pierre Goodman, o sea, fue empezar aquí, arriba del todo. Luego conocí a Torbe, yo fui una de las personas que ayudó a Torbe a prácticamente estar donde está ahora, pues lo ayudé, era un tío que tenía ideas y yo lo guío un poco también, junto a varias personas que también lo ayudaron. Y hasta ahora, IFG... ¿Bambrose? Bambose, sí, ahí. O sea, en una carrera... Es que sí, me gusta porque has dicho varios nombres internacionales, que poca gente en el mundo del porno puede decir, porque el mismo Ponce, contactos internacionales en su día no tuvo, o tuvo muy pocos. No, Bambose, o sea, para mí es una de las productoras que más me gusta. No, y Pierre Goodman tampoco es lo que has dicho tú. Pierre Goodman para mí, yo, la gente joven igual no se acuerda, pero Pierre Goodman lo que ha hecho en el porno para mí no lo ha hecho nadie. Bueno, lo has comparado con Spielberg, y ahora habrá mucha gente que dirá, hostia, que sois unos flipados. ¿Quién es Spielberg, no? ¿Quién es Spielberg? Pero tú miras cuando hicieron, cuando Privat empieza con esas gladiators piratas del Caribe, Cleopatra... Jigoló que hacía Goodman, la saga Jigoló que se llevó un chorro de premios, por lo menos uno, y como películas como esas no hay ninguna. Oye, entrando ya al follamático y todo el sentido del humor, yo he visto trailers del follamático y tal... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Era para que no... Para que no, ¿sabes? ¿Estás bien de lo tuyo o no? No, veas, continuamos. Pero que así te mantengo dentro de la entrevista, ¿sabes? Oye, es de agradecer. Ahora, desde hoy se lo voy a pedir a todos los invitados que por favor me peguen sustos en las entrevistas. Sabía que me le ibas a agradecer. Dime, ¿qué me decías? No, no, que si estás preparado para que te comparen con Torbe, porque hasta ahora el porno en España, con el sentido del humor, era Torbe. Ahora llegas tú con el follamático, van a salir los de siempre a decir, ¡eso ya lo hace Torbe! Pero es que hagan lo que hagan, van a salir los de siempre. O sea, eso está clarísimo. El follamático, aunque la gente se piense al contrario, no es lo que a mí me gusta. O sea, tiene una parte que me gusta, que es el sentido del humor, pero no es el porno que a mí me gusta hacer. A mí me gusta hacer un porno mucho más, quizás un poco más, como mucha gente diría, de anticuado, porque ahora como se lleva tanto reality y tanto rollo, pero a mí me gusta un porno más bonito, me gusta un porno más cuidado. Ponme ejemplos. Tú, por ejemplo, entras en XR, también me gusta el reality. Bambros hace mucho reality y me parece brutal el reality que hace Bambros. También por el nivel de chica, porque al fin y al cabo, ¿el porno qué es? Aparte de llevarte una tía dentro de un Ferrari o llevártela a la orilla del mar o llevártela dentro de un puticlub. Es la chica. O sea, yo por ejemplo, porno español no veo. No veo nada de porno español. Todo el porno que veo es de fuera. ¿Para que no te influencie o por qué? Básicamente sí. Básicamente sí. Porque en España, prácticamente, si miras, está todo el mundo haciendo un poco lo mismo. Y hay que salirse para bien o para mal. Por ejemplo, el Foyamático, yo sé que le van a caer críticas a Mansalva, pero la resbala. Pero a ver, yo he visto Rots, he visto P2, tú has dicho lo del melón. O sea, si no es lo que te pone a ti, ¿qué parte introspectiva de Julio Rocco asocia porno con pedos? Porque entra dentro del otro Julio Rocco, que es el Julio Rocco del consentible humor, del cachondeo. Me he reído una burrada haciendo el Foyamático. Y encima el sexo, a diferencia de otros, de cachondeos o frikis, el sexo está muy bien grabado, está muy bien iluminado. Es la diferencia, ¿no? Que tú puedes reírte con el Foyamático, pero también puedes hacerte una paja en condiciones. Y has conseguido algo que supongo que la mayoría del porno que hay con sentido del humor, no te diría que es gente que empieza o gente amateur, pero sí es gente con poco nombre. En el Foyamático, todos los artistas son de nivelón y hace como de reír ver a ciertas personas poniéndose en ciertos papeles. Por ejemplo, la escena que rodamos en la que aparezco yo, sale Rob Diesel, al que todos tenemos por un tío serio y un tío cachotas, haciendo un papel humorístico, con registro humorístico y frases. Con lo que eso cuesta, o sea, hacer reír a Rob Diesel es imposible, o sea, imposible. Pero en el Foyamático, todos los que salimos, porque yo también salgo haciendo el imbécil, porque me parece que todos salimos haciendo el imbécil menos tú, ¿no? Tú haces de locutor de radio. O sea, el imbécil. Vale, entonces, todavía peor. Bueno, todos los que salimos, salimos haciendo el idiota. O sea, Nacho, Torbe también sale, Paco Isber, que le dije, ¿quieres vestirte de mujer? Y el hombre me dijo, vale, encantado. Carmen de Mairena, o sea, es que todo el mundo que sale, sale haciendo el chorra. Y Leo Galvez, por supuesto, que es el prota, pues es el más idiota todavía, ¿no? Yo lo único que le pedí es, folla bien y haz el idiota lo mejor que puedas. Pero la gente se podrá hacer la baja con el Foyamático. Por supuesto, el sexo está muy bien grabado, de calidad y sobre todo bien iluminado, que eso en España cuesta verlo. Lo importante, ¿dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Dónde, naturalmente, en la actriz del porno, saldrá el Foyamático? .com .com ¿Cuándo? Cuando el día 12 de abril se estrena, que es viernes, se estrena el primer capítulo, que es precisamente la última escena que rodó Joa Galvez con Leo Galvez, la última escena hetero de Joa fue el primer capítulo del Foyamático. ¿Por qué? Porque, mira, los orígenes del Foyamático, yo tengo un amigo mío que es informático, un amigo mío hace muchos años, y él va reparando ordenadores por empresas, por casas, y yo siempre le preguntaba, digo, ¿no te pasa que entras y ves a la típica chica? Y me decían, nunca me ha pasado eso, tío. Y digo, ¿es un pringado? Y digo, esto hay que arreglarlo. Y ahí empezó el Foyamático. O sea, para solucionar lo que a tu amigo no le pasaba. .com 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 hablábamos del x art y todo no sí 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 no el x art siempre va a estar ahí y para que veáis por los próximos proyectos que hay muchos pero uno de ellos en especial es este enseñar dentro vídeo xar punto entonces es char si es un poco por ejemplo no lo has pillado verdad xar es char xar cortamos aquí no porque no lo he pillado pero no lo he pillado digo qué es esto tío qué hace qué hace para que no cuando como dónde y por qué no sé a qué te refiero con esa pregunta joder repite de qué me hablas ahora cuando se va a poder ver dónde se va a poder ver y por qué se va a poder ver pues miras empieza el 12 12 pero repetimos es el 12 te dije yo hola hola que hace hace una toma falsa o que hace